que se han traducido en fracasos históricos políticos sobre todo en Latinoamérica y que nos ha llevado a revisar la obra de uno, la obra inédita de uno de los más grandes críticos que ha habido del capitalismo para ya curarnos en sano siempre decimos no estudiamos a Marx para volvernos marxistas, no nos intereses sino que nos brinda herramientas metodológicas y epistemológicas muy valiosas para empezar a pensar la posibilidad de la construcción de un conocimiento propio ya habíamos dicho varias veces, estamos en un tiempo en el cual se abre la posibilidad de que la humanidad esté ya no solamente proponiendo esas alternativas sino viendo la posibilidad de que podamos producir un mundo nuevo para producir un mundo nuevo hay que pensar cómo hacer eso y entonces la reflexión acerca del método se hace fundamental en épocas críticas siempre un pensador se pregunta ¿cómo puedo conocer ahora? si el mundo está en crisis y el conocimiento que ha hecho posible ese mundo ha entrado en decadencia como diría algún geopolítologo en declive vertical la única posibilidad es producir un conocimiento propio ahora ¿cómo se hace esto? y esto pasa por pensar en qué consiste el pensamiento crítico y cómo es posible ya no solamente producir un mundo nuevo sino en otro caso reconstituir el mundo que habían destruido desde la conquista la expansión llamada modernización como proyecto civilizatorio entonces pensar esto involucra pensar el modo como no solamente pensar el mundo que se está viniendo abajo sino cómo producir un mundo nuevo y eso tiene que ver con el método entonces vamos a dejarles acá con Juan José Bautista y el paso de los burundrices al capital que para nosotros es fundamental porque la ciencia requiere una propedeutica para arribar a lo que es el ámbito de la razón y así como Hegel para escribir la ciencia de la lógica ha producido primero la fenomenología del espíritu como una propedeutica para alcanzar el camino explícito de la ciencia creemos que Marx antes de realizar esa crítica al sistema de categorías de la economía política burguesa empieza escribiendo lo que se llamó los elementos fundamentales de la crítica que se llamó Skrondris entonces les vamos a pedir que por favor apaguen sus celulares para que la atención sea total ya en el taller siempre hemos dicho la producción de conocimiento es una producción comunitaria y es una producción también energética entonces mucho tiene que ver con la atención prestada la atención requerida para que provoque producción de conocimiento en tiempo real buenas noches compañeros, hermanos, hermanas inicialmente yo no pensaba a decir nada inclusive prácticamente no dije a nadie que iba a venir el 2018 fue un año muy intenso terminando muy cansado entonces vine a descansar pues a recuperar energía pero aquí este Rafael me pidió que diera una reflexión de esta naturaleza pero lo he pensado varias veces y bueno, le voy a animar a hacerlo lo que voy a hacer no es el tipo de reflexión que habitualmente hago digamos, académico-política voy a hacer una reflexión más apegada a lo que podría ser un posible diálogo con los abuelos yo no sé si se darán cuenta pero en este momento acá no están presentes solo muchos ustedes están varios abuelos escuchando entonces va a ser un diálogo con ellos desde lo que estamos trabajando entonces inicialmente voy a hacer más o menos una pequeña reflexión geopolítica geocultural y geohistórica para mostrar la pertinencia del tema y voy a intentar exponer lo que nunca yo me atrevo a exponer afuera es más, muchas veces no quiero hacerlo hay cosas que no es bueno hacerlo público porque uno se expone mucho el enemigo está atacando fuertísimo que ustedes no se imaginan a todo nivel, a vista y siniestra digamos el panorama antigobiernos progresistas que hay en América Latina ahora es parte de ello es un ataque que ustedes no se imaginan digamos aquí en Bolivia respecto de Venezuela estamos casi en un paraíso tranquilos la gente está ganando bien tiene todo está comiendo bien están encegando hospitales carreteras a vista y siniestra escuelas nuestros lugares están suprimiendo todo eso sistemáticamente hasta el nivel de vida yo me he dado cuenta antes venir aquí a Bolivia era bien barato y ahora es igual que México tal vez más caro en algunos casos ¿no? entonces cuando uno vive solamente aquí no se da cuenta de eso pero cuando uno está viajando constantemente a muchos lugares sí se da cuenta más o menos de eso ¿no? entonces el problema que estamos pensando siempre bueno poco a poco se va complejizando profundizando inicialmente fíjense el primer libro que escribí que hasta ahora no lo publico se ha publicado pero en forma de a compilaciones todavía no en forma de libro empiezo con la pregunta en vez de ¿por qué hay serie? no más bien la nada que es la pregunta fundamental de la metafísica occidental del siglo XX yo digo ¿por qué hay miseria? no hay injusticia y no más bien justicia digamos es otra pregunta y esta pregunta ha sido complejizando en este siglo durante los gobiernos progresistas el auge de los gobiernos progresistas donde supuestamente estábamos avanzando hacia adelante y de pronto todo se revierte ¿no? o casi todo empieza a revertirse y la pregunta se anda complejizando más ¿no? así digamos ¿por qué? teniendo la posibilidad de que digamos pudiese progresar proyectos como la CEDAC o el MERCOSUR el propio ALBA todo eso de pronto empiezan a tronar ¿no? y no es solamente producto del ataque del imperio que es todos los días con todos los recursos habituales que ellos tienen y que nosotros no ni soñamos por decir en cuanto a espionaje a saboteo tergiversación de la información pero osibles todos los días siempre digo que la gente que cree en otros procesos es bien ingenua respecto de la maldad del imperio bien ingenuos somos el imperio es la encarnación de lo satánico de lo maligno todos los días están trabajando para que el imperio siga subsistiendo y nosotros sigamos en la miseria ¿no? entonces no es solamente lo que hace el imperio son también cosas que nosotros hacemos o sea también nosotros tenemos parte no somos culpables pero somos responsables tenemos parte de la culpa lo que nosotros debiéramos hacer normalmente no lo hacemos en cuanto llega una pequeña situación de confort por decirlo de tranquilidad ya inmediatamente nos relajamos si antes cuando estábamos en la miseria luchábamos ahora que ya tenemos la posibilidad de los beneficios de la modernidad por debajo de las bondades de la modernidad ya nos relajamos tranquilos ya nos seguimos luchando pero el imperio sigue luchando ahí también somos bien ingenios ¿no? antes utilizaban una palabra media fea pero que tal vez ilustre bien conchudos eso parece parte de la cultura y no estoy diciendo solamente Bolivia tal vez los únicos que están a las vivas por decirse a los venezolanos porque esos son los que están siendo atacados muchísimo más sistemáticamente y pues en general digamos los demás pueblos a lo máximo lo que recurren es hacer uno que otro pronunciamiento los apoyamos está bien es un apoyo pero nosotros podríamos hacer muchísimo más que eso muchísimo más que eso por ejemplo en México durante los peores gobiernos digamos como el de Fox Calderón Peña Nieto el pueblo pueblo estaba trabajando y esta nueva situación es producto de eso el pueblo pueblo siempre hago distinción el pueblo con conciencia moderna o burguesa y el pueblo con conciencia comunitaria o popular siempre hago esa diferencia entonces el pueblo pueblo el pueblo el tanto que el pueblo se viene trabajando no 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 se han relajado por decir y ahora que tienen una nueva situación no es la ideal es una nueva situación es como la de la situación que ha producido el ego no es la ideal pero es otra situación y esa situación hay que saber aprovecharla al máximo entonces ellos no solamente o el pueblo el tanto que el pueblo no solamente firmaba declaraciones de apoyo por decir o respaldo a procesos como el venezolano o el boliviano o el boliviano sino que en sus comunidades siguieron trabajando y eso es algo que muchos de nosotros no hacemos hay que seguir trabajando hay que seguir profundizando esto quiere decir hay que seguir produciendo las herramientas con las cuales no solo vayamos más allá del capitalismo sino más allá de la modernidad y eso todavía no se termina de entender sigue siendo algo bien medio romántico una idea más o menos caché por decir que bonito suena eso pero en la vida cotidiana fáctica no hacemos casi nada al respecto y en la vida cotidiana en los actos más sencillitos es donde se libra la batalla más dura cuando se da un proceso en el cual se vence como el de la guerra del agua o la guerra del gas es producto de todas esas luchas cotidianas silenciosas habituales que parece lo más ridículo lo más superficial por decirlo estoy en la casa me tomo coca cola o me tomo moco chinche nadie está viendo a quien le interesa eso pero hasta en la elección de eso digamos del capitalismo la modernidad y lo propio hasta ahí desde ahí empieza el proceso del mundo son los actos más sencillos más y la acumulación de eso es lo que produce los grandes cambios pasadas y de eso no nos vamos a hablar en eso por ejemplo somos bien modernos bien modernos quiere decir lo siguiente creer que lo que yo hago individualmente digamos tomarme una taza de Nescafé o si no una tacita de café como se llama hay un gañito que lo hemos tostado en la ollita de barro y lo hemos molido en el batán todo eso no este en esos actos simples sencillos ridículos que nadie me ve esa es la modernidad nadie me ve a quien le importa una botellita de una tacita de café nuestros ancestros todos los abuelos eran bien cósmicos cósmico acá quiere decir que ellos tenían la conciencia de que el acto más sencillito tiene repercusiones cósmicas digamos el acto bueno que yo hago que puede ser digamos hasta darle a una huicha unos pesitos eso tiene una repercusión cósmica o el acto malo que yo hago digamos tratar mal a mi mujer igual tiene esa repercusión cósmica y de eso no nos damos cuenta porque somos modernos porque creemos que lo que nosotros hacemos no tiene ningún tipo de trascendencia por decir ese es el moderno y eso lo llamamos pensamiento óntico pensar que los actos chiquititos no tienen nada que ver con todo lo que pasa a nivel geopolítico geocultural o geohistórico y si tiene que ver tiene mucho que ver entonces porque a muchos mucha de la gente que está muy comprometida con lo nuestro por decir se ha relajado todos los procesos también se han relajado o sea no no ha avanzado políticamente los los gobiernos progresistas porque espiritualmente los que decimos que estamos a favor de nuestros procesos tampoco hemos avanzado o sea si se cae el proceso inaugurado el 2005 es culpa nuestra no es solamente culpa del gobierno por decir hace sus tonteras hace sus tonteras y en parte digamos hace tonteras porque nosotros también nos damos tonteros no y por eso estoy llegando a la conclusión de que toda la gente que dice que cree no solamente un proceso como el nuestro sino en los ancestros no tiene la más remota idea de lo que significa la palabra creer y eso lo he descubierto gracias a mi diálogo con Ezra estoy dando seminarios sobre Ezra haga de cuenta él es un pensador él era un pensador alemán de origen judío es como decir digamos este servidor es un pensador boliviano de origen andino algo así entonces cuando él está trabajando su obra él está él está trabajando porque es que ha triunfado la burguesía y no los pueblos campesinos porque él históricamente se pone a hacer una revisión de cuándo y cómo es que surge y triunfa la burguesía y la burguesía triunfa porque derrota completamente a los pueblitos campesinos de origen místico en toda Europa esto quiere decir que el triunfo de la burguesía es a costa de la derrota del pensamiento campesino místico nuestros pueblos originales son bien místicos entonces en cualquiera que cree en nuestro proceso y dice que es secular ese es moderno aunque hable en Aymara en quecho en turquio guaraní lo que sea hablando perfectamente nuestra lengua originaria piensa con racionalidad moderna la modernidad es secular no es mística no cree en lo sagrado y ese no creer en lo sagrado ha penetrado de tal modo que ha debilitado que ha ridiculizado ha vuelto superficial lo que significa ser creyente entonces por eso muchos de los que decimos que no la pachamama los tíos tías todo eso o sea creer en los tíos tíos no creemos y decimos que creemos pues no creemos porque no sabemos lo que significa eso no sabemos lo que significa creer creemos superficialmente más que se lo llama este creer bueno no solo superficialmente utiliza otra palabra somos creyentes aparentes esa es la palabra en apariencia somos creyentes pero en el fondo o sea en apariencia somos creyentes de lo propio de lo nuestro de lo nuestro pero en el fondo creemos más en la modernidad no sé quién es decir somos creyentes aparentes no entonces ahora el problema es cómo vamos más allá de esta situación no por ejemplo en nuestro caso decir de qué este proceso se ha estancado o el de Lula o el de Correa se ha estancado porque ese te ha hecho mala política todo es no haber entendido bien el problema eso es racionalidad moderna racionalidad moderna es que cuando hay un problema ese 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 pero yo no yo siempre soy limpio yo siempre soy bueno no quien se adentra al problema es aquel que reconoce primero su grado de responsabilidad de la aparición y producción del problema y eso no es normal lo normal es ser moderno ese 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 o como ahora dicen compañeros tenemos que ser autocrítica porque el compañero nunca sea autocrítica autocrítica es uno mismo eso que sea autocrítica y tengo que empezar por mí por mí tengo que empezar antes de señalar a los demás y esa racionalidad moderna es yo estoy bien todos los demás son los problemáticos ¿no? y cuando encuentro un problema yo siempre aparezco como santo puro y virginal todos los demás aparecen como cabrones ¿no? y eso es la racionalidad moderna y eso ha penetrado mucho y es una forma de vida literal y eso no permite entender durante el machismo la culpa de todo la mujer durante el feminismo la culpa de todo lo tiene el hombre listo o sea yo no yo estoy bien yo no tengo ningún problema eso es bueno ver la película es sensacional y el modelo ¿no? o si no digamos durante los gobiernos de la oligarquía la culpa de todo la tiene el indio ¿no? y ahora la inversión ¿no? la culpa de todo lo tienen los caras eso es racionalidad moderno o sea yo soy siempre bueno ¿no? y eso no tiene nada que respetar el pensamiento comunitario pensamiento comunitario es ¿cómo se llama? de un problema que aparece al interior de nuestra comunidad no solamente yo todos somos responsables algunos son culpables sí pero todos somos responsables siempre recuerdo esto les cuento principios mediados de la década del 90 estaba leyendo ahí un libro siempre digo he leído mucha historia ¿no? lo que pasaba la situación de los judíos en Europa oriental entonces este que la figura es esta ¿no? mantienen sus reglas normas formas de vida todo eso que una de esas que en Shabbat un día de descanso no se puede entregar a nadie y por otro lado uno no puede contaminarse con el cadáver ¿no? entonces una pareja de viejitos justo la esposa se le muere antes del Shabbat en su cama tenían una sola cama o sea un solo café digamos tenían un solo y en el cuartito tenían las datas ¿no? entonces el marido no podía enterrar a su mujer porque era Shabbat ¿no? pero a su vez tampoco podía dormir con su mujer porque estaba muerta ¿no? entonces no sabe qué hacer entonces la mamá está claveceando el Shabbat donde es la vino y le dice este tengo este problema mi mujer ha muerto y Shabbat no puedo enterrar y necesito dormir y es el único catre que tenemos y no puedo dormir con ella porque está muerta ¿no? pues tiras al suelo no puedo porque están puras datas me pueden morder comer todo eso pero el tipo inmediatamente se convoca a la comunidad a ¿cómo se llama comentar el problema? y lo que me llamó la atención es lo siguiente inmediatamente todo pegan el mundo al cielo ¿no? entonces quien está narrando dice ¿pero por qué? es un niño que está narrando tiene como 10 años por lo menos está recordando sus memorias entonces dice ¿pero por qué están? entonces lo que me llamó la atención es la reflexión de ellos ¿no? eso pasó en la comunidad no porque es un problema del viejito o la viejita es un problema nuestro o sea algo estamos haciendo mal para que aparezca ese problema al interior nuestro eso es la reflexión comunitaria no es que ¡ay qué pena! pobrecito no sé hay que ayudar este que regalen una camita es fácil regalar una camita para estar en el viejito pero no el problema es ser fenómeno de algo más complicado que está sucediendo entonces de eso nosotros ya no tenemos conciencia porque somos modernos porque creemos que nuestros problemas son los únicos problemas que hay el resto siempre digo como decían en México lástima Margarita qué pena qué triste pero nunca así como decía el Che la injusticia o la miseria que surge en nuestro lugar no lo sentimos como propio y es porque estamos perdiendo conciencia comunitaria y ahora ¿cómo recuperamos eso? ¿no? tanto que hablamos de comunidad siempre veo ahí aparecen ¿no? diplomados seminarios cursos y el pensamiento descolonizador y así entonces veo sus referencias bibliográficas pura literatura del primer mundo ¿no? y si hay gente de estas tierras están citando a gente del primer mundo que no tiene la más rematividad de lo que es comunidad ¿no? lo máximo al cual se remiten es a la idea de comunidad que aparece en el libro en la práxis de los apóstoles los hechos de los apóstoles ¿no? donde compartía todo lo que tenía ¿no? digamos el comer ¿no? la riqueza entonces aquí el problema es la subjetividad propia pues el problema es mucho más complicado mucho más complejo ¿no? entonces si entre nosotros no nos no nos preocupamos de nosotros peor pues de la pachamá peor pues de los abuelos peor de los ancestros y entonces ellos ya no están acudiendo como se llama acompañarlos en nuestra lucha y fíjense lo que voy a decir por primero les voy a soltar el aire de este corte entonces ya conocen la idea de esta del capitalismo como religión ¿no? que fue polarizado por Walter Benjamin pero que en realidad desde el blog ya lo hay mostrado ahora estoy llegando a la conclusión de que que el capitalismo sea una religión bueno sí pero no es lo más grave lo más grave es que ahora la modernidad es la religión entonces ya lo estoy pensando yo esto ¿no? si la modernidad es la religión y la religión en el siguiente sentido y por eso es que muchos andinos amazónicos sean muy bien religiosos voy a poner un ejemplo para ilustrar esto la racionalidad moderna ella como tal es formal formal quiere decir sin contenido formal quiere decir se preocupa de las apariencias o de lo formal ¿no? del cumplimiento formal pero no del contenido ¿no? el ejemplo que pongo por ejemplo es respecto de la crítica que se le hacen a los gobiernos polaristas digamos ahorita al Maduro ¿no? o si no al Evo la derecha dice ayer antes de día estaba viendo en la noche una larga entrevista que un canal bien de derecha le hace al Tutu Quiroga el Tutu Quiroga caracteriza no solamente al gobierno de Maduro sino también de el Evo porque el periodista estaba preguntando ¿no? sobre ese tipo de ingenuidades de los periodistas que se consiguen un entrevistado para que el entrevistado diga lo que ellos quieren decir ¿no? y el Tutu Quiroga va a decir del mejor modo todo lo que piensa la derecha ¿no? y es tan cojudo que hasta los calzoncillos muestran ¿no? ¿no? o sea saca todos los argumentos y ahí se hace evidente lo siguiente ¿no? gente como Tutu Quiroga se preocupa de que formalmente nuestros gobiernos sean democráticos si formalmente nuestros gobiernos son democráticos quiere decir lo siguiente si de acuerdo a la norma la forma política nuestros gobiernos se comportan democráticamente de ese modo entonces son democráticos aunque el pueblo se esté muy en una de hambre ¿no? pero si el gobierno que no cumple con todas esas prerrogativas formales ¿no? por ejemplo cada cada gobierno o cada periodo tiene que abandonar y otro tiene que ser y así sucesivamente eso es un ejemplito ¿no? o si no hay que votar siguiente tipo de cosas si no cumple eso aunque si no cumple con la forma aunque esté cumpliendo no con el pueblo aunque esté dando bono sol bono bono boncito pinto bono a las madres solteras escuelas cachitas inclusive carreteras aeropuertos escuelas hospital aunque esté dando todo eso no es democrático o sea es totalitario ¿si se entiende? entonces un gobierno perfectamente democrático es el colombiano pero pobre pueblo el del ¿cómo se llama? el del Macri igual es perfectamente democrático pero pobre pueblo y eso al discurso formal de la fundada la organización moderna o sea formal le importa un carajo el contenido en este caso el pueblo ya sabré te decía que países como Bolivia ponen en crisis al discurso político porque pueden aparecer gobiernos elegidos democráticamente hablando y ser no solo de derecha sino antipopulares y al revés pueden aparecer gobiernos producto de un golpe de estado como el de Juan José Torres él está pensando en Juan José Torres militares producto de un golpe de estado y ser bien populares o sea quien cree quien cae ingenuamente en el discurso de que un gobierno es bueno cuando es democrático entonces la derecha los gobiernos burgués o quienes caen en la ciudad moderna son religiosos por lo siguiente son religiosos cuando cumplen formalmente con los requerimientos de un tipo de doctrina y de creencia pero contenido no es la crítica que más les hace a los judíos pero les da durísimo el día del Shabbat no está con sus que pasta y desayos golpeando el pecho se echando el ceniz termina el Shabbat ya vuelven a los negocios sin ningún problema ¿no? o sea formalmente ¿no? la gente no la coquita termina eso nos vamos a la vida cotidiana y lo mismo pollito se lo va a usted ¿no? con colita ¿no? y así sucesivamente ¿sí se entiende? eso es religioso o sea digamos el día de la fiesta de Lillapa cumplimos con el Estado de Santiago después de eso cumplimos con el capital sin ningún problema y nada se da cuenta de eso ¿sí se entiende? ese es el moderno formalmente cada cuatro años cumple democráticamente hablado con las instituciones democráticas por decir después de eso los negocios llegan ¿no? y cada día hay más evidencia de que con capitalismo lo único que se produce es muerte la crítica que más le hace a los judíos es la crítica que se le hace a todos los que tienen conciencia moderna sean o no judíos sean o no católicos sean o no andinos el día de la fiesta cumple en viernes los manitos así chidos no inquietaste tus cervecitos vamos a darle bien vamos a darle comer bien el día siguiente por los días siguientes igual como de costumbre ¿no? y hago chayo bien para mis negocios ¿no? ya no es para para el bien cósmico por decir es para mis negocios y no un suyito no no lo mejor no es el mejor suyo pero bueno cuesta mil pesos no importa yo pago si a dos mil pesos yo pago no cumple formalmente pero en la vida cotidiana sigo siendo lo mismo ¿no? entonces las situaciones duras dramáticas las situaciones y quienes nos damos cuenta de eso cuando nos damos cuenta de eso carregamos con ese problema es una carga existencial pues la famosa cruz de Jehoshua a Ben Yosef ¿a qué esdóneamente le llaman Jesucristo? es una metáfora de todo esto como tenemos racionalidad moderna modificamos el problema ¿no? o sea el problema no es la cruz el problema es lo que significa eso en general el pueblo es inconsciente no se da cuenta del problema porque darse cuenta del problema implica darse cuenta de la dimensión de la complejidad contenida en todo lo que han atravesado los ancestros y seguimos aún atravesando siempre que veo películas leo historia novelas conversaciones de pueblo fíjense nuestros sabios ¿no? nuestros pueblos antes de que llegaran los españoles inclusive durante la llegada de los españoles la sabiduría el conocimiento que tenían ¿por qué con todo eso hemos perdido? siempre o sea ¿por qué hemos perdido? la única superioridad que teníamos españoles era bélica armamentística ¿no? pero aún eso se pudo haber ¿cómo se llama? superó tranquilamente ¿no? en el cerco de ¿cómo se llama? Tupac Atari ayer había nacido ayer era su cumpleaños tenía todos a las de ganar a no haber traidores a no haber traidores pero ¿por qué? el traidor es la aparición de es el fenómeno de algo más complicado más complejo siempre la pregunta así ¿por qué hemos fracasado? y ahora que tenemos la posibilidad de recuperar todo nuestro conocimiento para poder arrasar con la moderna e ir más allá ¿no? ¿por qué seguimos fracasando? es la pregunta que siempre me hace ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y ahora está pensando solamente en los andino-amazónicos está pensando en todos los pueblos originales porque la situación es similar ¿por qué? ¿por qué? entonces por eso como decía Rafael la pregunta cuando se sistematiza no sólo se vuelve metodológica sino que requiere de una reflexión metodológica que permita arribar a un método que nos ayude no sólo a comprender el problema sino a salir del problema ¿no? entonces por eso Marx ven el perámbulo que he hecho para poder llegar al tema ¿no? Düssel no solamente ha escrito varios libros sobre Hegel sino que ha dado muchos cursos sobre Hegel y una de las preguntas recurrentes era la siguiente le estoy hablando de medios de los 90 ojo digamos 96 digamos ¿no? 2006 2016 hace más de 20 años la pregunta recurrente y que no le va dando vueltas ¿no? hasta antes de Hegel no hay una reflexión dialéctica del tipo de dialéctica que le se da Hegel la palabra existe desde los griegos dialéctica es el diálogo entre dos interlocutores o más diálogos ¿no? de ahí viene ¿no? dos o más es el logos en este caso la práctica la conversación ¿no? entre dos o más no es un soliloquio pero eso no tiene nada que ver con el modo como Hegel desarrolla la dialéctica hasta antes de Hegel no hay en la historia de la filosofía una una tematización similar a ella y de pronto aparece ¿cómo se llama? Hegel ¿no? y es tan poderoso su método que inmediatamente en unos cuantos años se pone en la cabeza de la filosofía mundial porque no solamente un pensamiento alemán entonces Hegel se paseó por Inglaterra y por Francia eso era Europa ¿no? España no existía Portugal pero la periferia era la periferia Italia bueno era clasicismo romántico Europa Europa era Inglaterra Francia y Alemania eso se había pasado se había leído todo una digestión digamos en regla y de pronto pues use el método eléctrico o sea el método de la ciencia no de las ciencias empíricas como las dos sino de la ciencia de la ciencia no si la ciencia la ciencia de la explicación de cómo es que se produce la ciencia eso quiere decir la ciencia de la ciencia no es como se produce un conocimiento de esto o de aquello o del otro sino pensamiento de la toma de conciencia de cómo es que por un lado podemos ser conscientes cómo es que por un lado podemos decir que un conocimiento es conocimiento cómo es que podemos decir que un conocimiento sea o no verdadero y después de Hegel no hay quien inmediatamente quien lo pueda rebatir aparece su amigo Shelley y cómo se llama trata de dar en la torre y en parte sí anuncia una posible salida pero no prospera el único que realmente prospera es Marx la crítica que Marx le hace bueno como muchas veces yo como se llama contado narrado este servidor desde antes de ingresar a la cadera de tecnología sabía que el problema del método era el problema yo ya desde que estudiaba arquitectura ya me había puesto a trabajar problemas relativos al método dialéctico y cuando daba clases de sociología lo que empecé a trabajar era justamente el método dialéctico no solamente Hegel sino como digamos lo había en el desarrollo Marx como marxista así pero todo eso hasta toda la década del 90 era repetir lo que los maestros habían dicho en este caso Hegel y Marx repetir como loro así literal ¿no? a veces repetir bonito digamos pero repetir y repetir quiere decir no haber comprendido todo bien es como cuando los niños se les enseñan dos por dos cuatro cuatro por cuatro ¿cuánto es? dieciséis casi digo ocho sí pero qué significa eso ¿cuántos deportes? cuatro si uno sabe la fórmula por decir ¿qué significa eso? ¿de dónde surge eso? ¿cómo? eso no entonces todo todo empieza digamos a ser más o menos aclarado con mi trabajo sobre la obra de Quintelano con él se me abre la posibilidad de tematizar bien el tema el problema cuando él es el único que yo sepa que tematiza como central de la reflexión dialéctica el problema de la doctrina del concepto que siempre digo ¿no? es donde Hegel tematiza el problema de los modelos ideales o los grandes mitos que es que eran las grandes religiones los grandes metagrelatos ¿no? ahí es donde se me abrió poco a poco el problema pero bueno yo continué trabajando todo eso hasta el dos mil once entonces todo el primer semestre en realidad fue todo el año pero todo el primer semestre tuvimos un seminario largo con Dussel sobre la obra de Benjamin ¿no? entonces leíamos los libros y pues nadie daba pie con bola ¿no? o sea uno lee y no entiende nada ¿dónde está el problema? ¿dónde está el problema? entonces ya por nuestras lecturas previas como la de Levinas habíamos tenido ya la constatación de que la única forma de entender un gran pensador es conociendo lo que está presupuesto en la obra del pensador si uno no conoce eso no entiende nada en el caso de Levinas es la tradición judío labínica talbúdica ¿no? que digamos sería la tradición racionalista por decir ¿no? que surge después de Rashi en adelante entonces cuando nos metemos a la obra de Benjamín descubrimos no solamente que él es judío sino de que esa tradición que le antecede o le presupone o está contenida en la obra de Levinas no es la misma aunque sea judía no es la misma de la que está contenida en la obra de Benjamín no es la misma y ahí descubrimos la gran influencia de su amigo Gerson Scholem Gerson Scholem es el gran historiador de la mística judía de la cámara judía ¿no? entonces ahora parece que esta cosa puede ayudarnos a entender y nos ponemos a trabajar y recién se nos fue aclarando el pensamiento de Benjamín ¿no? es así y de pronto descubrimos de que todos los grandes pensadores que son unos cuantos los grandes grandes filósofos han pensado han pensado lo que han pensado porque han tratado de aclarar algunas cosas que aprendieron de los grandes místicos y por eso a los alumnos o a los comentadores se les hace por ejemplo por ejemplo Heidegger comentar no hermano le dedican toda su vida así no no entienden nada ¿por qué? porque nunca se han metido a el problema que está detrás de toda la obra que son conocimientos que han aprendido o han escuchado o han leído de algunos grandes místicos como en el caso de Heidegger el maestro Eckhart y otros más Terzvi-Losho trata de hacer inteligible lo que para el pensamiento común es ininteligible que es el pensamiento místico porque la modernidad no es mística es bien superficial eso se llama racionalismo cree en lo que ve y lo místico no se capta con los ojos hay una metáfora hay un cuentito también medieval de un tal Isaac el Ciego un hombre sabio pero sabio 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 un salomón digamos este medieval al cual mucha gente iba a consultarle todo tipo de problemas y siempre los solucionaba Isaac el Ciego entonces quien cuenta todo esto dice yo decidí ir a buscar a Isaac el Ciego que vivía en la península cefardita antes de que existiera espanol entonces va lo encuentra llega y dicen ese es Isaac el Ciego no estás rodeado de gente siempre va y se aproxima cuál Ciego si tiene ojos y ve perfectamente entonces le preguntan maestro por qué dice Isaac el Ciego si no veo que usted como se llama ve perfectamente le dice es que con los ojos se ve solamente lo falso lo verdadero requiere otro tipo de comprensión y entendimiento por eso cuando plantean los problemas y la modernidad piensa a partir de lo que ve y como nos hemos educado al interior de eso hemos perdido la sensibilidad de lo que se puede conocer con lo que con los sentidos que no se ve si se entiende entonces están con nosotros los abuelos las achachillas y no nos damos cuenta porque ya no tenemos esa sensibilidad se aparecen y lo estamos sirviendo ¿no? y hasta nos dicen el 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 no es solo para conectarte nada más no es para que te emborraches es que la tripa se me ha abierto conozco si hay gente interesante que porque la tripa se le abre pierden hasta el sexo entonces ¿cómo se da cuenta Marx de la problemática contenida en Hegel y va más allá ¿no? porque fíjense la barbaridad que voy a decir si compañeros estos que están filmando no lo cuelguen Marx era también un místico y por eso siglo XX no entendió Marx porque el diálogo y la crítica que Marx hace con Hegel es de místico a místico porque el problema de la dialéctica es un problema místico la dialéctica el método dialéctico es la secularización del método que habían producido los grandes místicos wow esto lo estoy diciendo con permiso de los abuelos si no no lo dijera no y desgraciadamente no en el caso de Hegel lo que Hegel hace es desarrollar la mística de la derecha porque hasta entre los místicos hay de derecha y hay de izquierda que es la mística contenida en el pensamiento cristiano de derecha porque hay también de izquierda los campesinos místicos a los cuales los burgueses derrotan eran cristianos místicos de izquierda y son derrotados por los cristianos racionalistas al adultero de derecha para quienes lo místico aparece como herejía lo místico es herético para la racionalidad moderna lo más revolucionario es lo místico la pachamama lo es todos los ancestros lo son todos los abuelos lo son comparten ellos otros tipos de cielos otros al que vemos no más y ellos desde esas otras dimensiones a veces están con nosotros cuando nosotros creemos en ellos cosa que normalmente no no hacemos entonces pero Marx tampoco es así digamos un iluminado no un iluminado digamos ya voy a celebrar la fiesta de Dillapa ¿cuándo es? ¿cómo se llama? la fiesta de Tato Santiago bien voy a hacer todo y ahí me voy a eliminar voy a hacer todo no es nomás así pues más complicado decir todo implica toda una depuración existencial a la cual nosotros no estamos dispuestos normalmente a asumir somos más ¿cómo se llama? más apegados a los gustitos el boliviano es bien gustosito ¿no? entonces este si ustedes mismos deben conocer pero n casos en los cuales no ningún refresco ninguna fritura no chancho y lo primero que hacen a la vuelta de la esquina lo primero es es que es rico es tosito siempre digo quien quiera comportarse como puerco que consuma puerco eso no tiene nada que ver con el pensamiento místico se implica otro tipo de jerarquías y o elevaciones entonces a Marx le explican el problema y él tiene toda una ascendencia en ese sentido por eso puede entender el problema el problema está en que desde qué tipo de modelo ideal desde qué tipo de mito desde qué tipo de horizonte de comprensión o de cosmovisión desde qué tipo de mundo de la vida yo me relaciono con la realidad no en el caso de la modernidad si yo parto desde esa desde ese horizonte de cosmovisión tranquilo no hay ningún problema entiendo todo lo que es moderno y lo que no es moderno pues aparece como inferior lo ridículo lo atrasado etcétera etcétera y cuando pongo mi existencia en nuestros propios mitos recién entiendo la modernidad no y esto dicho formalmente bueno qué interesante no está sí está muy bien pero en la vida cotidiana nosotros no estamos dispuestos a hacer eso primero porque para eso sirve el discurso de la modernidad nuestros grandes mitos aparece como un discurso o sea como un cuentito como un cerato ¿no? que no tiene nada que ver con la realidad y tiene muchísimo que ver con la realidad pero como somos bien modernos que estudiamos la humus ¿no? y yo pues te cuento y te ya me causa gracia no se ha quemado las pestañas ¿no? y aquí ha llegado a lo máximo ¿no? cuando va a un curso en la conferencia ¿no? va lo único que lleva su cuadernito con su lapicito ¿no? ser receptor nunca participa en la producción del conocimiento y cuando le han dado el ¿cómo se llama? el cartoncito ya cree que sabe todos creen ya ha estudiado tienes el título ¿no ve? aunque sea marca patito ya tiene el título no, claro ya es licenciado doctor que sea no está parado si el libro al libro nunca se le enfrentó no pues no hay academia porque todos los alumnos se forman en que el conocimiento ya está producido lo único que hay que hacer es aprenderlo pero nadie participa en la producción del conocimiento y es la ciudadanía moderna la moderna cree que ya lo ha conocido lo único que hay que hacer es aprender eso y aplicarlo ¿listo? cuando es exactamente al revés no solamente hay que mostrar que esa es una falacia sino que hay que producir el conocimiento nuevo hay que reproducir el conocimiento nuevo hay que criar al conocimiento nuevo hay que hacerlo crecer hay que hacerlo desarrollar cuando digo nosotros no sabemos creer ¿no? de lo que se llama creer pues tendremos la conciencia de un niño de un año dos años pero a eso hay que creerlo hay que hacerlo desarrollar creemos que el creer es como una pastillita ¿no? ya pero no no dice hay que aprender a creer y nadie nosotros no tenemos conciencia de lo que significa aprender a creer o sea creemos que es una idea en ese sentido somos idealistas seguimos siendo modernos ¿no? si hay que decir gente así bien no si los polvos originarios no compañeros hermanos bien de izquierda han ido a la cárcel inclusive no que si la ciencia moderna no si la medicina moderna si no y de pronto tienen cáncer ay ahora qué hago entonces uno va y le cuenta mira con estadísticas ¿no? en la década del 50 ya cuando se están produciendo los conocimientos con los cuales se puede tratar o intentar curar el cáncer ¿no? que es donde aparece la noción de quimioterapia ya aparecen en la década del 60 no es la Revolución Mundial de la Salud es una institución más que depende de la Revolución Mundial de la Salud ya comprueba de que no funciona pero va a dar buenos negocios ¿por qué? porque la alteración de la Galla Mundial es donde se producen las condiciones físicas para el deterioro sistemático del sistema inmunológico por las constantes bombas los químicos dos tipos de cosas donde aparece el alimento industrializado y paralógicamente aparecen lo primero los primeros que aparecen son todos los que han estado involucrados de la Galla los sobrevivientes y los veteranos los primeros pacientes de cáncer ¿no? pero pues puede dar buenos dividendos ¿no? entonces de salir toda la tecnología eso contó más pero más se demuestra demuestra que no y se les cuenta al año se mueren así si, si tienes toda la razón voy a buscar medicina alternativa y lo primero que hacen quimioterapia decimos que creemos pero somos bien religiosos el domingo el domingo no disculpame voy a ser bueno voy a dar limón salgo de la iglesia y haga lo mismo eso es ser religioso el religioso cumple formalmente con la institucionalidad de la creencia el día asignado y después de eso vuelve al mundo de la vida cotidiana que es digamos al capitalismo a la modernidad ya no no sabemos lo que es creer o sea básicamente hemos perdido ese tipo de demasión otra vez ¿cómo recuperamos eso? otra vez eso motiva origina la sistematización de ello una reflexión metodológica que nos permita racional naturalmente o sea haciendo uso de la razón tomar conciencia no solamente del problema sino cómo podemos ir más allá ocho problemitas es el que este me aparece el problema con Benjen ¿no? y quienes han vivido una situación parecida a la que está pensando pensando y tematizando Benjamín y también Bloho se pueden dar cuenta del problema ¿no? este servidor cuando era chavito conocía muy bien la diferencia entre la ciudad y el campo ¿no? no solamente aquí en la que pasa también en Cochabamba digamos ¿no? uno iba a la ciudad de la ciudad de Cochabamba pero aún ahora ¿no? los pueblos digamos Tiquipay y Cerquita ahora es parte de la ciudad ¿no? Punata Crisa ese tipo de lugares era literal campo ¿de dónde se le va a vientos? ¿de qué pueblo? Tarata era así literal uno parecía que estaba en el siglo XVIII literal literal entonces cuando uno tiene existencialmente ese dato los datos de la existencia cuando uno tiene existencialmente ese tipo de dato y de pronto le digo un conocimiento puede actualizar esa memoria pero cuando uno no tiene eso se recibe un conocimiento y no 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 se da cuenta en Benjamín ya aparece el carácter constitutivo de la ciudad en la producción y desarrollo del pensamiento moderno ¿no? por el diálogo con un filósofo también de origen judío y alemán Joss Simmel digamos el gran teórico de la ciudad moderno pero por demás me vuelve a parecer con bloco de modo mucho más claro en la guerra de los campesinos con con las oligarquías de ese entonces que eran las proto burguesías y las oligarquías de origen monárquico ojo el espíritu de la monarquía sigue hasta el siglo XX literal hasta la segunda guerra mundial ¿no? ahora la monarquía inglesa y española y otras más son de adornito pero antes no solo política sino culturalmente eran muy fuertes ¿no? no es que aparece el capitalismo y chao digamos la revolución francesa y chao espíritu monárquico medieval no esa cosa continúa es como el carácter señorial que denuncia Zabaleta está intacto está intacto uno sale a la calle y los choferes los que manejan los minibuses o algunos taxistas no tienen espíritu señorial están en un coche ¿no? y se nota el espíritu señorial o en la ¿cómo se llama el mercado este la Luisa el salmón ¿no? el que tiene su negocio yo me acuerdo era chavito ¿no? uno entraba a una tienda y el vendedor te hacía el favor de venderte o de dejarte entrar a su negocio ¿no? entonces el compradón entraba como pidiendo perdón ¿no? perdón o sea hágame el favor de venderme por decir espíritu señorial y eso sigue sigue ayer o antes de ayer bueno digamos el fin de semana ¿no? veo como se llama un video en el cual ah sí aquí en el alto en la sala de San Gabriel con el Evo y el director de la sala de San Gabriel y el denuncia el director está hablando ahí y le dice ¿no? no pues este hermano Evo entonces entre los colaboradores somos super ministros ¿no? a los que la única forma de llegarles es prácticamente diciéndoles tata ministro ¿no? garante señor así y le dice había sido más fácil llegar contigo que cuantos ministros siguen pues entonces ¿qué es aquello que descubrimos? de que cuando las proto-burguesías europeas empezando con la alemana sigue la inglesa y sigue la francesa la revolución francesa cristaliza eso consolida por decir ese proceso es la lucha entre la ciudad y el campo ¿no? la cultura medieval es campesina y la cultura burguesa moderna es citalina ¿no? entonces hasta antes de la modernidad no existe la idea de ciudad que tenemos nosotros hoy que la ciudad es lo más importante o lo superior al campo ¿no? entonces hasta mil quinientos treinta treinta y cinco exagerando en Europa lo más superior y importante es el campo y no la ciudad durante la guerra de los campesinos no solamente se vence la burguesía no solamente vence a los campesinos vence a toda la cosmovisión producida milenariamente en el campo la vence de tal modo que la única forma que tiene la ciudad de desarrollarse es negando sistemáticamente al campo al campesino al indígena a su forma de producción a su forma de consumo su forma de vida lo convierte en irrisoria en obsoleta en atrasada subdesarrollada ¿no? y no solamente produce una cultura produce una economía y una política para que eso se pueda cumplir pero desde ahí así no ¿no? y por eso es que ahora todos queremos irnos a la ciudad nadie quiere estar en el campo porque en el campo está lo atrasado lo subdesarrollado lo rústico la modernidad ha producido sistemáticamente ese punto de vista Marx en los Grundris ¿no? hemos hemos leído el tema hemos descubierto el tema pero no habíamos tomado conciencia de ello hasta que bueno tomamos conciencia con Bloch la modernidad es el desarrollo del punto de vista de la ciudad y el punto de vista de la ciudad es a consecuencia de la negación y del subdesarrollo del punto de vista del campo Marx dice en la ciudad se desarrolla el punto de vista del observador en cambio el punto de vista del sujeto o sea del productor se desarrolla en el campo porque en el campo el campesino está ligado directamente con el hábito de lo que sea la producción de la vida en general por eso el campesino hasta el día de hoy no pierde su vinculación comunista aunque sea de modos ricos estaba viendo esta mañana bueno me gusta ver un programa muy uspa es de niños los niños o sea no hay un libreto determinado por decir les dan una idea y sacan los niños hay los niños y en general es del campo está siendo visible eso que antes ha parecido invisible y digo hacerlo parecer visible era irrisorio ridículo si lo más importante es la ciudad es la modernidad quien privilegia el punto de vista del observador está produciendo está promoviendo el desarrollo del punto de vista de la ciudad que es el punto de vista de la burguesía porque la ciudad moderna es burguesa por constitución por eso en la ciudad no se produce el alimento se consume lo que se produce en otro ámbito que es desde el principio castigado quien valora el trabajo del campesino está vendiendo ahí la doñita sus papitas me estoy inventando el precio a cuánto está tu kilo 10 pesos tan caro pero voy al hipermazzi ahí al que está cerca de la plaza como se llama ese que me he visto últimamente la plaza y sale la católica papitas fritas 30 pesos y eso ya de pronto descubrimos que el espacio vital al partir del cual se produce del modo éticamente más perverso la vinculación con toda la realidad es la ciudad moderna quien ha dicho esto compañeros marzo insinua a costa del desprecio y la negación del campo y esto empieza allá en Europa y toda esa forma de vida toda esa forma de concepción la echaron los españoles acá y la de Sorolla entonces aquí lo despreciado ya no solamente el campo no solamente es el habitante del campo porque se lo constituye aquí en mera naturaleza es lo que hacen por excelencia los norteamericanos llegan y lo primero que hacen es eliminar invios va a convertir en mera naturaleza el objeto no entonces ese lujito no se dan los españoles no entonces para poder desarrollar pues hay que ver históricamente el desarrollo de la península europea de la península ibérica europea antes de llegar a los españoles para poder desarrollar eso esto hay que negar hay que subdesarrollar hay que empobrecer hay que menospreciar hay que despreciar hay que subdesarrollarlo hay que ningunearlo al campo y ahí está la relación con lo místico por eso los modernos no son místicos es más jajaja que cosas se estarán fumando estos de la casa jaya si se entiende compañeros los decimos no la pachamama todas esas cosas pero el punto no está diciendo que sea malo vivir en la ciudad pero vivimos nuestros parámetros de lo que sea la vida los desarrollamos a partir de lo que ha producido el horizonte de la ciudad moderna queremos eso aspiramos a eso ¿no? y a cada momento o sea ya está no solamente en nuestras neuronas sino que está en nuestras células y challamos sí amenazamos lo otro y challamos bueno por decir el 10% de nuestro tiempo de vida challamos ¿no? pero lo otro seguimos en lo mismo otra vez el problema ¿no? ¿cómo salimos de eso? es más agudo el problema los decoloniales ni siquiera no y no hay bibliografía escrita al respecto ¿cómo salimos de eso? por eso el problema de la selección metodológica ya no puede ya no puede ser meramente intuitiva ya no puede ser meramente emotiva el otro día decía el Evo algo interesante pues nosotros decimos algunas cosas le deben soplar de las cosas que nosotros decimos a partir de Hegel de los seminarios que he dado sobre Hegel nosotros hemos llegado a la certeza y lo decimos en muchos lugares en el pensamiento para hacer el pensamiento primero tiene que ser sentimiento ¿no? entonces sentimiento quiere decir lo que sensiblemente uno experimenta habitual y cotidianamente ¿no? pues cuando uno sensiblemente habitual y cotidianamente tiene este tipo de selección sentiente y desarrolla una intenta cognitiva al respecto eso lo puede actualizar el pensamiento lo puede desarrollar el pensamiento y al final elevar al concepto pero quien no tiene esa experiencia es prácticamente imposible ¿no? entonces por eso es que nosotros podemos hacer eso porque tenemos ese sentimiento ¿no? y hasta Hegel pero el Evo añadió un ratito ¿no? cuando todo está bien o que todo está normal bueno primero es un sentimiento después de eso se puede elevar al ámbito del pensamiento entonces el Evo decía primero ha sido sufrimiento y eso lo hemos transmitido en sentimientos desde el día de lo que sea y ahora eso estamos produciendo conocimiento y eso ya es más allá de Hegel ahora yo no creo que el Evo bueno no conoce Hegel no conoce el monocono no conoce el conocimiento entonces quien tiene conocerte categorías ahí está esto hay que trabajarlo de este modo elevarlo desarrollarlo etcétera etcétera ¿no es cierto? entonces no esto ha sido sufrimiento primero ha sido sufrimiento ahora eso se ha transformado cuando uno no se limita a padecer se transforma en sentimiento en este caso de rebeldía y eso hay que elevarlo al ámbito de los conceptos el conocimiento porque el problema no solamente nuestro el problema es universal ¿no? mínimamente del 70 o 80 por ciento de la humanidad ahora digamos ¿cómo hacemos eso? por eso es un diálogo fíjense con la dialéctica de Hegel y con la dialéctica de Marx dicho en el lenguaje en el cual estamos diciendo ahora es un diálogo con el misticismo contenido en el método de Hegel y el misticismo contenido en el método de Marx desde el misticismo contenido en nuestros polos originarios ¿si se entiende? compañeros ¿quién ha dicho esto? ¿cómo es? ¿si se entiende? bueno de pronto llegamos a la certeza de que el problema ya no es solo de la razón el problema es de los grandes misterios el problema ya no es solamente de los secretos esta diferencia lo descubrimos con alumnos mayas chapanecos ¿no? y platicando y conversando todos los grandes pensadores siempre han sido rituales ¿no? ¿se acuerdan esta afirmación de la Biblia donde dice el principio del conocimiento es el temor de Dios la palabra temor está mal traducida ¿no? el principio es la rebelión carense digamos por lo desconocido por lo misterioso cuando uno tiene así espíritu así yo me acuerdo así grandes a Mautia Tiri ¿no? antes de ¿cómo se llama? de echar la coca así yo me acuerdo lo tengo así bien grabado así como una cámara Nikon siete mil doscientos ¿no? la la relación con la hoja de con la hoja yo siéntame ya mi coquita así si no haces o tal si no haces con unas reverencias mirando unas reverencias ese es el respeto ese es el principio del conocimiento y los modernos son valemadres así como puercos ¿no ve? no hay pues o sea hemos perdido esa esa relación los grandes místicos son gente muy reverente ¿no? entonces son rituales o pueden ser rituales porque se relacionan con todo de modo agradecido o pidiendo permiso o dando gracias porque saben ¿no? o intuyen no solamente lo que a nuestros abuelos a nuestros padres les ha costado lo que les ha costado para darnos algo recuerdo antes en navidad lo máximo que uno tenía acceso era a la picanita no voy a decir que había dinero y en navidad bueno en navidad lo máximo ¿cuál regalo? cumpleasen los regalos ¿qué eran regalos? son pataloncitos un par zapatillas eso no más será no y detrás y detrás de eso es obvio cualquier cantidad de trabajo el ritual intuye que detrás de todo lo que a lo cual tenemos acceso hay cualquier cantidad de trabajo esfuerzo sacrificio por eso las relaciones del ritual la modernidad la modernidad es la pérdida total de ese tipo de conciencia por eso es vale madre se rompe el plato que se rompa en cualquier cantidad cuesta 10 pesos detrás de eso que hay hay trabajo esclavizado no solamente del ser humano sino también de la pachamama eso ya es la pérdida de conciencia no pasa nada como en las películas que siempre veo hay un problemita y lo primero que hace es hagan de cuenta que aquí está una computadora que se yo así lo destruyen lo primero que hace pum son son vale madres respecto de que es aquello que está contenido aquí está trabajo humano sacrificio humano a veces enfermedad lo que siempre decimos chorrean sangre no es si la madre ni hacer y preferimos eso y llegamos cuando tenemos dinero si no te preocupes hasta que digamos ahí está una botella de Zingani etiqueta negra se acaba no te preocupes seguramente la pachamama quiso tomarse su traguito ya vas a comprar otro no hay ningún problema no entonces siempre así quien realmente está comprometido con lo que decimos que está comprometido en sentido positivo óptimo en sentido de la producción de conocimiento en sentido de la producción de una nueva forma de vida es Zingani entonces poníamos ahí esa vez con los compañeros chaparecos el ejemplo de el vino con los griegos los griegos a ver póngase a leer de nuevo desde los presucáticos en el verano los diálogos del patrón ahí está todito ¿qué pasó teofrasto? ¿por qué te tardaste en llegar? es que tuve que hacer unos ejercicios con gallo a tal dignidad antes de empezar nuestro diálogo y así es ¿no? pero te vas a su ¿cuántos antes de venir aquí? ¿cuántos han venido a una conferencia más? ¿por qué? porque son modernos ¿no? o sea el marzo bautista le va a la conferencia va así ¿no? son modernos va a traer conocimiento último de Europa Estados Unidos no estoy de aquí no más es de aquí no más es de aquí cerquita saliendo a una huaca de por aquí entonces entre los griegos ¿no? antes de el diálogo lo primero que hacen es tomar vino porque donde entra el vino salen los secretos y es lo que quieren que salgan los secretos pues porque se da cuando uno se sirve es una cosa es emborracharse y otra cosa es servirse ¿no? no se sirven es para hacer click entre el hemisferio izquierdo y el derecho para conectarse a través del hemisferio derecho con los ancestros ¿no? después de eso ya son borrachas ya no tienen nada que ver con el ¿cómo se llama? los rituales ¿no? entonces todos los ancestros siempre se servían y la perversión de eso es que siempre se emborrachan ya no nos juntamos para servirnos ¿no? para así comunidad no para emborracharnos somos bien hipócritas ¿no? compañeros y estoy diciendo no estoy diciendo compañeros ustedes son hipócritas estoy diciendo somos hipócritas ¿no ve? entonces seguimos dialogando con ellos y estamos tomando mezcal el mezcal es la bebida ritual de los mayas no de los aztecas ¿no? el tequila es producto de un tipo de agave digamos mestizado por decir ¿no? ya es producto de la colonia cambio el mezcal es una producción este 100% ancestral y es de otro tipo de agave ¿no? que crece en las montañas y por eso está difícil que sea industrializado ¿no? entonces las rocas crecen en cambio el el agave para la para el tequila los valles cualquier cantidad se puede producir o sea no hay ningún problema en cambio el mezcal ¿no? entonces ahí cuando estamos haciendo las cosas en serio vienen las grandes revelaciones si donde entra el vino salen los secretos donde entra el mezcal salen los misterios cuando estamos en el ámbito de lo místico estamos en el ámbito de los misterios y lo místico está más allá de la razón moderna mientras no hemos arribado a lo místico seguimos atrapados al interior de la razón moderna aunque seamos topazcataristas bartolinistas tomazcataristas topazamaristas etc etc si se entiende compañeros ¿no? estoy haciendo todo el preámbulo para llegar al tema ¿no? porque el lenguaje con el cual estamos empezando a mostrar este camino es el que ha producido el que ha trabajado Marx ¿no? y Marx no lo dice lo insinúa ¿si se entiende? ¿no? entonces hay que tener conceptos y categorías para lo que está insinuado hacerlo claro hacerlo diáfano y poder desarrollarlo hacerlo evidente de tal modo de que sea inteligible cosa que el Marxismo del siglo XX no pudo hacerlo porque el Marxismo del siglo XX fue y es secular es moderno pues ¿si se entiende? es más es antimístico porque confunde lo místico con lo religioso y por eso nos ha ido en feria todo ese momento inmediatamente después de la revolución rusa pudieron haberse continuado cualquier cantidad de revoluciones en todas las partes y no después de la revolución cubana igualito pudieron haber continuado cualquier cantidad de revoluciones y no ¿por qué? y ahora daba la apariencia de que bueno se empieza con gobiernos progresistas pues no se empieza haciendo revolucionarios ¿no? o sea estaba que iba a continuar todo eso y no nada ahorita los únicos que aguantan estoicamente bueno primero los venezolanos y ahora un poquito los bolivianos ¿no? un poquito ahora ¿qué hacemos? ese es el problema ¿qué hacemos? para ir más allá de esta situación porque ya no es solo un problema de reivindicación cultural ¿no? diciendo que somos aymaras porque somos andinos ¿no? o andinos amazónicos no ese problema es mundial ¿no? entonces justamente por eso hay que tratarlo de modo globalizante mundial o si ustedes quieren universal no puede ser tratado de otro modo otra manera no puede ser tratado de modo local ¿sí? como decían los indios cunas ¿no? la globalización es anterior al capitalismo inclusive a la modernidad lo primero global es el aire el aire circula por todo el planeta globalmente es el aire se le haré que respiramos no es nuestro aire por decirlo se le haré que va circulando globalmente ¿no? ahora ¿cómo podemos arribar a ello y tomar conciencia al respecto? entonces por eso el ¿cómo se llama? las reflexiones relativas al método ¿no? y en este caso digamos el pasaje de los gurús Marx entonces nosotros bueno he traído este librito para muchas veces este librito ha sido publicado pan caliente después yo me vengo con pan caliente siempre ¿no? ha sido publicado bueno es del 2018 ¿no? pero en un lugar decía que era octubre del 2018 o sea acaba acababa de llegar a la librería y decía ¡oh! así rápido lo he comprado ¿no? entonces una versión similar ya salió en inglés más o menos hace 10 años ¿no? y este este cuate el editor Marcelo Musto ha preparado una edición en español ¿no? y este nosotros ya hemos dado un seminario damos un proceso de elaboración del comentario de los Grundris desde esta perspectiva ¿no? entonces este ya no nos pueden contar nada contrario cuando mira no así ¿no? por el tipo de lectura que hemos hecho y hoy estamos haciendo entonces como terminamos esto ya pasamos al capital ¿no? estamos haciendo una lectura más o menos oblicua o si ustedes quieren zigzajeante no no lineal el yapa es zigzajeante ¿no? compañeros ¿cómo? aquí no está el yapa ¿no? ¿no? el rayo es zigzajeante pero así no estamos haciendo una lectura zigzajeante o sea con segundas intenciones no es una lectura lineal ¿no? entonces empezamos con los Grundris nos vamos al capital y ahí volvemos a los manuscritos del 61 y 63 ¿no? y de ahí recién a los manuscritos del 63 y 65 que es el primer volvedor antes del tomo uno del capital no es nada sino zigzajeante así como es el yapa yapa zigzajeante no es lineal no es pum sino entonces empezamos con los Grundris y fíjense de los dos años y medio prácticamente un año fue la introducción metodológica que Marx hace o sea nos detuvimos con mucho cuidado en eso y ahora que estamos en el capital en un semestre no hemos terminado de leer el prólogo a la segunda edición del tomo uno del capital o sea hemos leído la introducción a la primera edición del tomo uno y ahora estamos leyendo el prólogo o el posfacio mejor a la segunda edición del tomo uno del capital y de cien después de eso vamos a empezar con el capítulo uno estamos haciendo lectura así bien detallada sin prisa sin ningún apuro la modernidad es rápido 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 ¿no? mucha gente que asiste a nuestros seminarios no se bajan un seminario capital no pues a la primera segunda semana creen creen que se les va a dar todo el conocimiento ¿no? así allá con una la pildorita ¿no? de esto dice de esto tarta no 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 es así con prudentes ¿no? entonces abandona son modernos porque quieren la pastillita la pildorita ya resulta el producto como si todos se hubieran conocido Marx es un preámbulo a algo que todavía hay que seguir desarrollando más entonces el primer tema que saca Marx en la introducción en el capital es por un lado la naturaleza del trabajo que él hace al cual él llama científico y después de eso la naturaleza del carácter dialéctico no solamente de su método sino de su idea de ciencia fíjense el preámbulo para llegar recién al tema después de una hora y 45 minutos minutos entonces en el prólogo a la primera edición del tumor del capital y en el posfacio bueno antes había hecho ya en el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política de 1859 entonces cuando llega al problema del método dialéctico él está haciendo una pequeña revisión de toda su currícula académica entonces dice de cierto tipo de temas ya los hemos trabajado ya han quedado aclarados y bueno algunos están ahí digamos para los roedores y hace referencia como el primer trabajo en el cual él ha saldado cuentas con el problema de la dialéctica y lo que sea ciencia porque para Marx la dialéctica en el sentido en el cual él o de la realidad es la ciencia de la ciencia yo voy a partir de ahí para llegar a lo que podría ser las ciencias ancestrales o sea tampoco yo me voy a creer en Marx o sea no me interesa creerme Marx para muchos marxistas les parece una elegía que parezca este servidor trabajando bien Marx y lo primero que yo no soy marxista ni me interesa ser ser maestro y mis respetos con el maestro con toda su vida con toda su obra entonces el primer trabajo al cual citan fíjense es la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de genio o sea para tratar el problema de la dialéctica ¿no? Marx lo primero que hace es hacer una crítica de la filosofía del derecho de genio ¿no? es la introducción a toda su reflexión posterior y de pronto revisando el texto yo lo he leído lo he leído hasta la Academia de Ciencias de la Us había publicado ese textito estaba viendo otro día entre los libros viejos y ahí hay una selección de escritos sobre Marx está ahí la introducción está ahí publicado lo he leído mucha gente lo he leído pero como siempre no leemos de modo ingenuo bien ignorantes pero a su vez bien pretensivos bien presumidos yo lo leí es más hasta escribí publiqué un texto algo así como un brasilero cuando se enteró que iba a dar en Costa Rica un seminario sobre el capital en 2014 yo también di un seminario es más tengo mis escritos unas 200 páginas comentarios que hice hace como 30 años entonces en los últimos textos tanto de Ginkielames como de Ducel hay una referencia constante a este articulito es un artículo la introducción a la crítica de la filosofía de los derechos de Ginkielames todo no está publicado lo que se ha publicado en vida de Marx es la introducción y del resto del manuscrito solamente ha quedado una parte van a suponer que era un manuscrito de 300 páginas por decir solamente lo que se rescató fueron 70 páginas por decir 100 manuscritos y eso se ha publicado está publicado eso y por eso no empieza desde el principio sino casi desde el final y se publicó mucho después y hay cosas interesantes pero aquí lo interesante es esa introducción y Ginkielames y Ducel hacen muchas referencias al respecto en este último libro que Ducel está presentando en muchos lugares las metáforas teológicas de Marx ¿no? se le empieza diciendo lo que dice Marx que mucha gente no lo entiende dice la premisa de la crítica de la política es la crítica de la religión es la premisa o sea lo primero lo primero que hay que hacer para hacer una crítica de la política es la crítica de la religión ¿no? entonces quien quiera hacer una crítica de la política moderna primero tiene que hacer una crítica de la religión presupuesta en la política moderna que es la religión cristiana ¿quién ha hecho eso? teólogos de la liberación ¿no? y por eso los han desaparecido no solamente el pentágono y la CIA y esto ha sido una política oficial del gobierno de Reagan sino también con apoyo de la iglesia los han desaparecido ¿listo? porque no es pertinente al sistema mundo moderno ellos han intentado hacer eso de ahí de la teología de la liberación Hegel muestra muy bien donde aparecen las categorías universales es en la teología y la secularización de eso es la filosofía digamos el bien para todos o la verdad para todos y así sucesivamente no solamente para los cuantos entonces la modernidad produce una imagen de ser humano para todos por eso el nombre del ser humano no habla el nombre de los europeos habla el nombre del ser humano el ser humano para todos la humanidad los derechos humanos etcétera etcétera es un discurso universal ¿dónde se produce eso? en la teología y la secularización de eso es la filosofía después de eso las ciencias particulares ¿no? y bueno a partir de eso desarrolla su discurso o argumentación luce ¿no? y Hinker Amell insiste mucho especialmente fíjense el último texto como ahora soy el digamos su asistente editor de Hinker Amell él escribe algo y me lo envía en el último texto es una reflexión sobre la dialéctica ¿no? entonces la idea en el último texto es mostrar por qué es que la dialéctica en Marx es constitutivamente humanista o sea la dialéctica sin el humanismo es nada y dice Marx empieza toda su reflexión dialéctica produciendo una idea de lo que el ser humano debería ser o sea que para producir una reflexión dialéctica con carácter místico va usted diciendo las cosas con nombre y apellido ¿no? y ha dicho de que la dialéctica es la secularización del pensamiento místico en el caso de Hegel misticismo de derecha en el caso de Marx de izquierda y no es el primero ¿no? entonces ahora gracias a la modernidad los místicos son de derecha ya estamos viendo la aparición no solamente en Bolivia sino en otros lugares a esto le voy a poner nombres chamanes chamanes de derecha o con conciencia moderna ¿te se entiende? se hace formalmente todos los ritos son de derecha ponen ponen por delante los intereses digamos individuales económicos monetarios y hasta políticos ¿no? me acuerdo un chavo bueno joven ¿no? algo así joven yatiri que hacía mesas para estoy hablando en el 2016 o sea que acababa de iniciar este proceso digamos entonces me lo recomienda no este cuarto es muy bueno vamos a estar comprometido con otro proceso y las cosas tienes que ir a ver sí como no bueno y voy a ver ahí tenía su oficinita ahí cerca de las cejas que estaban apareciendo estos cuartitos ¿no? no sé como lo llamaron entonces voy así en un platico entonces vamos a ver todo tipo de cosas y ¿cuánto me vas a cobrar? ¿no? o ¿cuánto va a costar todo esto? estoy inventando pero no es así creo que va a ser como unos cuarenta cincuenta pesos ¿no? sí no está bien no ningún problema y de pronto suena su celular ah sí sí no sí sí no oye sí sí no ahorita voy sí no hermano no puedo atenderte me han llamado gente del ministerio no sé cuál tengo que ir la cosa qué sé yo pero aquí el compañero te puede atender o sea eso también es bueno la cosa que atendías que si es que me han llamado del ministerio ah sí esos pagan bien sí sí pues estoy yendo se formalmente cumple pero lo que está detrás es otro tipo de intencionalidad y en parte por eso a nuestro proceso lo está yendo como lo está yo porque la primera lucha es espiritual y después es lo político y lo económico y los modernos lo primero es lo político y económico y lo espiritual bueno si existe quién sabe en lo nuestro sabe entonces Marx para desarrollar su dialéctica lo primero que hace no es casual el primer comentario que hace Marx respecto de la dialéctica no es teórico es político porque la filosofía del derecho de Hegel es un texto eminentemente político en el sentido de que cómo es que una fundamentación teórica abstracta como es la ciencia de la lógica cómo eso aparece en la política ese es el problema en la política se ve cómo es que lo teórico y abstracto funciona en la filosofía del derecho se ve en la realidad cómo es que eso funciona o puede funcionar en la realidad para eso se ha hecho una fundamentación teórica abstracta o sea ninguna teoría abstracta es meramente abstracta o meramente formal no da ahí presupuesto cualquier cantidad de contenidos no y en la filosofía de la historia ni qué se diga ahí salen todos los prejuicios cuál filosofía es una sistematización de puros prejuicios europeos modernos occidentales que se habían producido más o menos dos siglos y pico Hegel está escribiendo lo que está escribiendo principios del siglo XIX 1800 desde 1802 en adelante y ha pasado el siglo XVI XVII y XVIII ya ya se ha producido otro tipo de realidad entonces Marx no empieza haciendo una crítica a la filosofía del derecho perdón una crítica de la fenomenología del espíritu o una crítica de la ciencia de la lógica o una crítica de la enciclopedia no sino de la filosofía del derecho y la filosofía del derecho en las primeras páginas después de la introducción lo primero que hace es definir lo que es el ser humano ¿qué es el ser humano? el ser humano es un propietario el que tiene propiedad privada ese es humano y el que no tiene propiedad privada no es humano como nuestros pueblos toitos tenían propiedad comunitaria y no propiedad individual entonces no eran humanos listo con esa definición todos los burgueses y capillaristas son humanos y los obreros que no tienen nada son menos que humanos las mujeres peor pues porque no tenían ni siquiera derecho a la herencia ¿si se entiende? es una definición que remata en una idea de lo que es el ser humano y Marx empieza por eso las primeras páginas la crítica de la religión desemboca en la idea de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano o sea lo primero que hace antes de desarrollar lo que sea la dialética en él es un texto de 1843 este texto es de 1857 58 bueno no este sino los lundas ¿cuántos años de diferencia hay? de haber matemáticos de 1843 y 1857 14 14 14 son porque hoy dice casi 15 años son 14 años 14 años antes lo primero que hace es aclararse lo que es el ser humano es un texto de discusión relativa a la dialéctica y Artus lo primero que hace es negar exactamente eso ¿no? ¿qué es lo que hace la modernidad? ¿no? negar al sujeto para Marx hay una diferencia radical entre el sujeto y el observador el sujeto es el sujeto de la praxis el sujeto de la praxis quiere decir el de la producción el de la producción que sí el que produce aquello con lo cual nosotros vivimos en el mundo capitalista el obrero si no hay obrero chao producción pero como nosotros no somos ni capitalistas ni marxistas si no hay campesinos indios o tierra no hay vida ¿si se entiende? ese es el sujeto por excelencia el sujeto el sujeto sujeto cuando es productor cuando produce en América Latina no hay conocimiento porque los que se dedican al conocimiento no son sujetos o sea no producen solamente consume ¿si se entiende? ¿por qué? porque están desde la perspectiva del punto de vista del observador o sea de la ciudad o sea del burgueso o sea de la modernidad ya está ya se conoce todo ya se sabe todo no hay nada nuevo debajo del sol un amigo un amigo que dice que era revolucionario así en fines de la década del 70 ¿no? me encontré hace como 5 años más o menos ahí en la calle ¿qué estás haciendo? tú estás trabajando tipo de ¿cuál pensamiento? son cosas novedosas o sea yo sé que es algo que no van a entender o sea no me voy a dar la molestia de explicarle y contarlo y tampoco tengo el más mínimo interés de que me digan ay que bien estar no, que bueno no me interesa eso en absoluto no, no, no son cosas nuevas que te has sentido explicar y me dicen no hay nada nuevo todo está dicho en internet el 90% de lo que circula en internet es para el sol fake chuto ¿cómo lo dicen aquí? trucho hay cosas buenas y truchas pero hay que buscar harto dios mío y si aparece una canta persona para después de cien cosas y es perder el tiempo a veces ya no tengo tiempo y eso no, entonces todo está en internet está en el youtube o así es el punto de vista de la modernidad ya está todo ¿cómo se hace en el estado? lo primero a las librerías no, hay librerías o a las bibliotecas no, hasta debería de estar o tal, debería de estar todo este tipo de cosas es el estado comunitario vamos a las librerías no hay nada no hay nada estado plurinacional no hay nada pero producirlo nosotros no somos objetos ya no somos sujetos lo primero que hace marcha es desarrollar una idea de lo que es el ser humano como sujeto donde todavía existen los márgenes gracias a los cuales es posible desarrollar una idea de sujeto para ir más allá de la idea de ser humano que ha producido la modernidad es en el campo en el campo nuestro no solamente se produce el alimento gracias a la cual vivimos sino que ahí todavía se siguen produciendo formas de vida alternativas distintas diferentes o más allá de la modernidad con todas sus limitaciones con todas sus defensas no porque también está en el campo hay gente que se disfraza digamos solamente para las fiestas después de su no así como el Evo decía está bien esto antes los mineros bueno el tiempo completo el guardatojos ahora solamente para para la foto ¿no? en cuanto al tojo después con su bolsita ahí con su mochilito ¿viste? ¿no? entonces ¿quién es su reto? ¿quién está ligado directamente al ámbito de la producción? ¿qué es la producción? la producción ya no es meramente capitalista porque el obrero se ha aburrezado se ha modernizado los ejemplos más así ilustrativos son los de Brasil y en parte también los de argentinos pero en Brasil 50 millones de pobres no queremos ser clase media queremos ser clase media ser modernos eso quiere decir ¿no? y si era pobre en el campo a la ciudad lo primero en la ciudad ¿por qué vas a encontrar todo? claro porque la modernidad desarrolla solamente en la ciudad en el campo lo que hace es destruirla entonces para poder producir otra idea de lo que sea de la reflexión metodológica gracias a la cual podemos arribar a otra forma de comprensión de lo que podría ser la realidad lo primero que hay que hacer es producir una nueva idea del ser humano ¿no? entonces fíjense todos decimos hasta los yungueños y los colipateños especialmente y los cochabambinos los de chapares ¿no? la coca sagrada la coca sagrada ¿no? ahora ¿qué significa eso? ¿qué significa que la coca es sagrada? nosotros no tenemos conciencia de eso ¿no? o sea ¿qué está presupuesto? ¿qué está detrás? ¿qué está contenida en la idea de que la coca es sagrada? ¿no? entonces siempre decimos ¿no? el ser humano es lo que come ¿no? si come bien bueno saludable si come mal bueno se enferma ¿no? y ahora decimos si se alimenta de modo capitalista o moderno bueno es moderno ¿no? porque en el alimento está contenido la cultura ¿no? los hindúes por su tipo de producción desarrollan un consumo culturalmente hablando ligado a la cultura hindú no ¿qué pasa cuando nosotros decimos desde que tengo su razón todos que van con la coca es sagrada ¿no? si la coca es sagrada ¿qué quiere decir eso? en este fenómeno lo que aparece es que lo que está presupuesto si esto es sagrado es porque donde se produce esto lo es también lo primero que está contenido en eso porque si donde se produce no fuese sagrado esto tampoco sería esto es sagrado porque donde se produce esto es sagrado entonces cuando se dice la Pachemama es sagrada en parte se está diciendo eso ¿no? está contenido eso si esto es sagrado lo que está contenido como presupuesto para que esto parezca es también sagrado ¿qué pasa cuando consumo esto? por ejemplo a los paseños chukutas se les decía pico verde ¿no ven? que todo tiempo estaban con la boca verde pues yo me acuerdo de eso ¿no? masticando siempre si esto es sagrado yo estoy consumiendo esto ¿qué se deduce de mi consumo? que yo también soy sagrado ¿no? ¿qué pasa cuando si esto es sagrado yo consumo y no solamente yo me consigo sino que no creo que yo sea sagrado si se entiende si por eso digo nosotros hablamos del mundo andino amazónico de un modo tan ingenuo tan irresponsable tan superficial en el lenguaje de Marx tan aparente no es sagrado si esto es sagrado yo consumo esto lo lógico es que yo te venga también es sagrado ¿no? y quien consume ¿no? también es sagrado el lenguaje de Marx ¿no? la crítica de la religión desemboca en la idea de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano de que el ser humano ¿no? es sagrado para el ser humano ¿si se entiende? está haciendo Marx lo mismo que los andinos amazónicos pero en otro lenguaje hello hello ¿está hablando en este idioma? compañeros ahora el problema es ¿por qué? si yo consumo esto ¿no? que es sagrado ¿no? y mi forma de vida no lo es ¿qué pasa con eso? ahí está ahí está el problema primero hemos pervertido la tierra hemos maldecido la tierra por eso esto ya no deviene sagrado y por eso nosotros tampoco devenimos sagrados ¿no? está pichando bien como está patando a su mujer o tratando mal a sus hijos no pareces indio con lo justo un punto hacia su hijo ¿qué ha pasado compañeros? la modernidad como surge y esto se da en la disputa entre los campesinos místicos y los intelectuales protestantes cristianos afines a la burguesía naciente pero los campesinos místicos dicen ¿no? nosotros porque somos hijos de Dios podemos hacer lo que Dios hizo en esta tierra ¿qué hizo Dios en esta tierra? un paraíso entonces nosotros cuando nos comportamos como el Padre hacemos también podemos hacer otro paraíso el cielo y la tierra porque somos seres divinos si somos hijos de Dios somos seres divinos y viene a la tierra y dice ¡ah! eso es herejía el ser humano es pecador por naturaleza por eso es que uno puede todo lo que hace es malo no puede hacer nada bueno y la secularización de eso es el ser humano es egoísta por naturaleza nada de lo que hace lo hace por el prójimo todo lo hace por interés propio ¿si se entiende? ¿no? y estamos más dispuestos a creer en eso que a creer en que somos sagrados ¿qué ha pasado compañeros? estamos dispuestos más a creer en lo falso que en lo verdadero ¿no? esto va a decir no herencias de los pueblos andinos amazónicos no quiero una coquita todo eso en México igual en pleno gobierno de Peña Nieto ¿no? o sea que es comparable a un gobierno como el de Banzer de la década del 70 ¿no? por un abrazo estaba dispuesto a ceder parte del territorio boliviano el famoso abrazo de charaña y Peña Nieto está entregando gran parte de la riqueza ¿cómo se llama? mexicana en pleno gobierno de Peña Nieto todavía existe la cultura de la producción de las tortillas sagradas entonces vi en un video aparecen pues digo el 90% falso 10% aparecen pues ¿no? hay que tener paciencia para saber buscar seleccionar tener criterio para ir a qué tipo de información videos etcétera etcétera ¿no? entonces un pequeño documental ahí con una periodista que está entrevistando a una señora en la Sierra del Pueblo ¿no? ¿y qué es esto pues de las tortillas sagradas? ¿no? así porque nuestros ancestros de tiempos inmemoriales siempre nos han ido heredando ¿sí? mi abuelita siempre así mi mamá también me enseñó y yo también he aprendido esas tortillas sagradas así ¿puede ser por nosotros? sí, sí las entes háganos para nosotros no, pero antes bueno haga, haga o sea es a título no, no es que antes tengo que vestirme para hacer la tortilla sagrada tengo que ponerme mis vestimentas sagradas rituales porque para nosotros hacer la tortilla es algo sagrado y comer la tortilla sagrada es un acto sagrado están produciendo una tortilla sagrada como así una coca es la tortilla sagrada lo único que le faltó decir es que nosotros somos seres sagrados esa es la idea de ser humano que está contenido en otros pueblos originarios somos seres sagrados la crítica de la religión fetichista protestante medieval termina en la afirmación de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano con eso empieza su dialética o sea para llevar a una comprensión de lo que sea la dialética lo primero que hay que tener claro es de que idea de ser humano voy a partir si se entiende compañeros si de la idea moderna que el ser humano es egoísta por naturales y ahora gracias a ese es el capitalismo liberal ser humano es egoísta por naturaleza o sea nada lo hace por el bien común el prójimo nada de eso todo es por interés aquí adentro está el mal nos dice Lutero lo evil o sea lo maligno aquí adentro está entonces todo ser humano tiene eso dentro por eso el bien es exterior es cuando yo freno mi interés y él frena su interés por donde decimos un acuerdo eso es bueno porque aquí adentro lo que está es lo malo por eso para el capital financiero y el gobierno norteamericano todo ser humano es malo hasta que no demuestre lo contrario ¿listo? terrorista violador feminista lo que sea hasta que no demuestre lo contrario porque todos creemos de que todos somos malos ¿si se entiende? si lo único bueno soy yo así todos son malos todos por interés por seguras intenciones entonces ya no existe la amistad ni el amor si una chava se mete conmigo es por interés o mientras su interés y el mío coincidan si no coincidan me estás privando de mi libertad bien moderno bien neurocéntrico bien liberal no queremos que nadie se interponga entre mis intereses y la realización de mis todo lo que se interpone es obstáculo es un problema que tiene que ser solucionado y la forma de solucionarlo es negándolo o esradicándolo depredándolo desconstituyéndolo negándolo en su ser entonces es una vida moderna entonces es la negación de la idea de que el ser humano es un ser supremo para el ser humano entonces en una situación como esa en condiciones como esas obviamente la galáctica además no puede resolviarse si se entiende por eso han escrito doble galáctica lo primero que quisiera comprarme los libros de dialéctica porque quería entender bien esto tenemos que enseñar para tomar el primer método dialéctico bueno hasta la década de 90 nunca di pie con bola después empecé a entender y ahora que estamos empezando la primera conciencia la respuesta a la pregunta ¿qué es el ser humano? porque ese ese tipo de ser humano es el que va a producir una reflexión dialéctica pertinente a esa idea de ser humano ¿listo? para poder deshumilarse si no toco el tema si no parto de ese tema lo único lo único que voy a decir es recaer en la idea de ser humano presupuesta en la modernidad soy inconsciente de eso soy ingenuo de eso y justamente por ello somos irresponsables o sea no nos queremos hacer cargo de nada ni de la mujer peor de los hijos después hablamos de la comunidad una vez era el 2004 y acababa de llegar está ahí siempre ¿no? que los inviten de aquí y allá todos están hablando ahí las culiacas y los gilatas no aquí hay que estudiar tipo de cortes entonces una una culaca ahí ¿qué? ¿acaso estás casado? ¿no? ¿acaso eres responsable? ¿qué? ¿qué? ni siquiera mujer puedes mantener hijos peor pues entonces no puedes hablar y literal ¿qué? ¿no? solamente quien es capaz de hacerse cargo responsable de la relación inmediata puede hacerse cargo y responsable de las relaciones inmediatas o a largo plazo ¿sí? por eso digo la cosa más sencilla es que parecen insignificantes ahí es donde empiezan las grandes transformaciones no es nomás comerse cualquier pancito un pancito o como sea aquí canteicito ¿no? o sea ahí empiezan ¿sí? ¿cómo? ¿cómo eso? ¿cómo? ¿cómo? ¿con qué tipo de conciencia? ¿con qué tipo de relación? ¿cómo? ahí empiezan y entonces se puede elevar hasta el ámbito de la totalidad concreta o las generaciones más generaciones por eso Marx aquí nos grunde y ya vamos a terminar con esta idea ¿no? en la reflexión metodológica dice ¿no? la ciencia burguesa ¿no? parte de una totalidad abstracta que es un conocimiento en general ¿no? ha producido relaciones tan complejas que ellas mismas necesitan la burguesía aclararse que es aquello que ha producido para poder conocer y ver en qué medida se puede desarrollar lo que está produciendo pero lo contrario es caos entonces dice la ciencia empieza en totalidades abstractas una totalidad abstracta es una totalidad sin contenido es como decir ¿qué es el boliviano? es una totalidad abstracta ¿no? así el boliviano ¿qué es el boliviano? el boliviano es en Chucuta o sea que el camba no es boliviano ah sí ¿no? tiene toda razón entonces ¿qué es el boliviano? ah es el boliviano es el que lucha por el mal o sea que los bolivianos antes del 1979 que no eran bolivianos ah sí ¿no? tiene razón y así poco a poco poco a poco se va aclarando entonces dice empezamos siempre todas las abstractas en el caso de la burguesía empiezan por la población se va en la línea empieza por la población o sea no empieza por la política no empieza por la economía no empieza por la ciencia no empieza por la tecnología no empieza por la población ¿por qué? porque el problema es no solamente cómo se puede producir de quesas sino cómo se está produciendo de quesas en Inglaterra o en Francia o en Alemania todavía se empieza por la población entonces dice empieza siempre con totalidades abstractas o sea con generalidades sin contenido eso quiere decir ¿qué es el mundo andino-amazónico? el mundo andino-amazónico es una totalidad abstracta en este momento ¿por qué? no hay contenido ¿sí se entiende? compañeros ¿no? y dice y de ahí poco a poco descendemos a determinaciones simples la determinación simple es aquella especificidad en la cual está contenida del modo más claro posible todo ¿no? entonces dice el capitalismo cuando empieza a hacer ciencia en este caso economía política empieza con la reflexión relativa a la población y va descendiendo del ámbito de la totalidad a la determinación más simple y la determinación más simple la más representativa gracias a la cual se puede entender todo es el concepto de dinero el dinero se explica todo entonces dice Marx ese deseo está bien ¿no? entonces dice lo que falta ahora es el ascenso de esa determinación simple a la totalidad ahora concreta ahora sí conocida ahora sí con contenido dice y eso no ha hecho la ciencia burguesa y eso es lo que vamos a hacer dice Marx así empieza en los rumores y cuyo máximo remate es el capital entonces ahora la pregunta es nosotros primero bueno totalidad certa mundo ¿cuál será la determinación más simple? ¿ven? hay que hacer una redacción ¿quién ha hecho eso compañeros? voy a casi la taza ¿no? y después de eso hay que hacer el ascenso y Marx no hace un solo descenso o un solo ascenso cada redacción son cinco implica un ascenso y un descenso o sea hace varios ascensos varios descensos y el materialismo ingenuo marxista dialéctico ha presupuesto que Marx hizo un solo ascenso y nosotros estamos descubriendo de que Marx hizo cinco cada redacción implica un ascenso y un descenso y por eso el resultado al cual llegar no es el mismo nosotros hemos hecho ese ejercicio de partir de otra totalidad abstracta hemos llegado a otra determinación simple de tal modo que ahora la reconstrucción aparece otra visión completa distinta de la realidad y llegamos a los límites de la racionalidad moderna y entonces nos aparece lo místico lo sagrado si se entiende y en ese momento literal yo modernidad es una falacia es un globo inflado pero muy bonito inflado grande lindo hermoso aquí a todo el mundo a pantalla nos hemos dejado apantallados entonces aquí nos vamos a quedar ya a las diez también me he cansado continuamos el viernes ¿está bien? un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.